Hoy vamos a hablar sobre los tipos de collares que existen, vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tienen, también vamos a ver si pueden utilizarse para que tu perro no tire de la correa o para que sea menos agresivo o menos reactivo durante el paseo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Un breve inciso, antes de empezar con el vídeo, estoy preparando un grupo de WhatsApp que empieza hoy y voy a estar compartiendo mi experiencia sobre cómo empecé a entrenar perros, sobre cómo he conseguido crear una empresa estable, una empresa sólida que crece todos los años. Así que si estás en el mundo de la educación canina y te gustaría mejorar tu proyecto o si estás ahora mismo planteándote empezar a dedicar profesionalmente a todo esto, te va a interesar mucho todo lo que voy a estar explicando en el grupo. Apúntate porque empezamos hoy y bueno, ya sabes que los grupos de WhatsApp, si llegas tarde, el contenido que se ha publicado ya no lo vas a ver, te lo vas a perder. Así que nada, te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo, también en el comentario fijado. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Algo que me preguntáis mucho sobre el collar de púas. ¿Qué opino del collar de púas? Bueno, te diré, el collar de púas, si no lo sabes, es un collar metálico que tiene como una especie de anillas, así que como dos dedos que están en esta posición así y se conforma pues de varias piezas en esta posición, ¿no? Entonces cuando le das un tirón o cuando el perro estira, no es que se clave exactamente, pero se pedizca con esas púas, no le gusta y entonces la tendencia es a tirar menos. Los primeros días tira menos, pero después se suelen acostumbrar y acaba tirando igual, ¿vale? Entonces tradicionalmente se ha utilizado este collar pues para darle un tirón cuando el perro se adelantaba, darle un tirón, crearle incomodidad y en el momento que él se ponía a tu perro se adelante, le dabas un tirón y en el momento que se pone, la correa se descensa, el collar se desactiva y el perro está cómodo pues caminando a tu lado, ¿no? Y de esta manera pues se conseguía que el perro trabajase o caminase por evitación, por evitación del tirón, al lado tuyo sin tirar de la correa. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene todo esto? Bueno, te diré que es una técnica que está bastante desactualizado hoy en día, aunque hay muchos profesionales que todavía la utilizan. Yo de hecho la he utilizado durante bastantes años, hace más, quizá hace 8 o 9 años que no utilizo este tipo de collares, si buscas alguno de los primeros vídeos míos en YouTube puedes verlo, entonces como explico su utilización, no estoy a favor hoy en día de utilizarlo, creo que hay temas, procedimientos que son más amables, que también son efectivos, que me siento más cómodo utilizándolos y que por supuesto los guías, los tutores, propietarios de los perros que están entrenando conmigo también se sienten mucho más cómodos utilizando otro tipo de collares. Así que no es una opción actualmente para mí, puede ser que en algún caso muy, 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 muy concreto se lo recomiende a un cliente muy particular con unas características muy particulares en un momento determinado, podría ser, podría ser. No lo tengo satanizado. Al final si yo veo que le va a ayudar, podría llegar a recomendárselo, pero como digo, no es ni de lejos la opción que voy a utilizar con el 99,9% de mis clientes. Dicho esto, ¿sirve para que no sea más agresivo el perro? Vamos a ver, vamos a ver, en principio te diría que no va muy bien, que no va muy bien para esto. Incluso sí que es verdad que algún perro le vas a dar un tirón fuerte y va a inhibir el comportamiento y no va a ladrar por miedo, pero en muchos casos no va a ser una buena, una buena herramienta. Probablemente va a poner más nervioso al perro, va a hacer el problema más grande todavía que tiene, porque tengo un problema, estoy ladrando, porque tengo un problema, no nos olvidemos, y me estás pegando tirones, me incomoda, si esto puede provocar bastante malestar. Así que tampoco te diría que fuese una herramienta que yo te recomiendo para que tu perro sea menos agresivo, para que no tire menos de la correa, ya te he dicho cómo puede funcionar, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el siguiente, con el collar de ahor, que suele ser un collar metálico, pero también hay que son de ropa, ¿vale? Incluso de cuero, y al final es un collar de, pues, de estrangulamiento, ¿no? Cuando el tiro, cuando el perro tira, pues, se aprieta el collar y cuando lo estrangula, ¿no? Entonces, ¿hace algo? Pues yo te diré que he trabajado muy poco con esos collares que no me gustan en absoluto y que también se basan un poco en lo mismo que te he explicado en el collar de púas, en crearle una incomodidad al perro, y entonces, pues, para que el perro se sienta cómodo, tiene que ir a tu lado, porque si no va a tu lado con la correa extensada, lo que pasa es que se va a ahorrar, pero hace un tiro incómodo. ¿Qué pasa? Normalmente pueden pasarte dos cosas, que tu perro ha ahorcado, tirando y ahorcado, porque no entiende, o lo que puede pasar es que estás todo el rato pegando y tirones, tirones para hacer el paseo incómodo y que decida ir a tu lado. Suele ser bastante poco efectivo, desde mi punto de vista, ¿eh? Ahora quien me diga, no, es una maravilla, funciona muy bien. Desde mi experiencia, 25 años o 26 adistando perros, a mí, la vez que lo he probado, no me ha gustado cómo funciona, no me ha gustado en absoluto. Para mí es la adopción que creo que no recomendaría, ni siquiera en el 99,9% que te he dicho, que hay un 0,01%, ¿no? Que sí que puede ser que recomendara el de púas muy excepcionalmente. Este creo que no lo recomendaría siquiera a nadie. Parece que es menos intrusivo que el de púas, ciertamente puede ser menos intrusivo, pero también las personas que lo utilizan están constantemente agobiando al perro, con lo cual es un paseo, volvemos a hacer un paseo incómodo para el perro, un paseo incómodo para el guía. Yo, para mí, es una opción que no me gusta. Para agresividad o reactividad, pues te diré que no, no sirve, no sirve tampoco. Desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista veo que puedas solucionar bien un problema de agresividad o reactividad basándote en el púas de púas. Que puedes llegar a inhibir a base de pegarle viajes, que puedes llegar a inhibir el comportamiento del perro, pues probablemente de algunos perros te entre en defensión aprendida y ni más comportamiento. Pero podríamos hablar mucho de todo esto y podemos dejarlo para otro tema. Déjame un comentario si te interesa que hable de esto en otro tema, pero desde mi punto de vista no es una buena opción. Collar normal, el collar cómodo, el collar de cuero, collar de nylon, una opción que te recomiendo para que, pues mira, si es para que tu perro no tire de la correa, para que tu perro no sea reactivo o no sea agresivo, tampoco va a ser una opción que te recomiendo. Al final, todas las herramientas, al final, en verdad no son ni buenas ni malas o ni demasiado buenas ni demasiado malas. En principio, lo importante es el uso que tú hagas de ellas. Y yo te estoy hablando desde unas gafas puestas, entiendo la educación del perro y el proceso como un aprendizaje en el que básicamente tiene que aprender a ir al lado, la parte de caminar junto a ti tiene que ir al lado tuyo y saber que tiene que ir al lado tuyo sin tirar de la correa porque os movéis juntos. O sea, no es tanto desde mi punto de vista yo como entiendo el proceso, es que él ha de entender que os movéis juntos. No que como llevo una correa y voy atado y si no me das tirones, tengo que ir contigo. No es como un proceso, muchas veces os hablo de esto, de estos procesos dinámicos que se basan en la comprensión de lo que tiene que hacer el perro, que él comprenda un concepto, ¿vale? Entonces no está hoy día tal como entiendo el tema de la educación canina, en concreto el que vaya sin tirar de la correa, lo entiendo más desde un proceso comprensivo por parte del perro y no tanto un proceso en el que tiene que evitar incomodidades porque si no, no está cómodo caminando al lado tuyo. Dicho esto, el collar cómodo pues no te va a ayudar evidentemente a que no tire porque al final tienes que entender que la base, como te he dicho, es esto, que tu perro entienda que ha de ir junto a ti, que sois un equipo, que vais los dos juntos. Entonces le vas a poner cualquier tipo de collar y no va a tirar de la correa porque ha entendido ese concepto, ¿vale? Y te voy a hacer un inciso muy rápido antes de seguir con todo lo que quiero explicarte hoy y por cierto vamos a seguir ahora ya con los dos consejos o con los dos collares que te van a ser más efectivos para la gestión de que no tire de la correa y para la gestión de que no sea reactivo también. Quería decirte que si estás teniendo algún tipo de problema con tu perro, tira demasiado, no te hace caso, es agresivo o es reactivo y quieres que te ayude, visita la página que te estoy dejando por aquí arriba porque te vas a convertir en uno de mis estudiantes, podrás convertirte en uno de mis estudiantes. También te voy a dejar abajo en la descripción el link para que puedas encontrarla, para que puedas tener acceso y vamos con una herramienta que va a ser, como te he dicho, no te va a ayudar a que aprenda el concepto pero sí va a ser una herramienta que te va a hacer que tire menos. Al final es el arnés antitirón, ¿no? También vamos a decir que el arnés antitirón está supliendo hoy en día el collar de púas, ¿no? Que antiguamente era lo que se utilizaba más para que el perro no tirase. Si tú no tenías técnicas de adiestramiento, tú no sabías nada de educación, de adiestramiento, de entrenar perros, le ponías aquello y al menos al principio conseguías que no tirase mucho. Hoy tienes el collar, el arnés antitirón. Es un arnés que se pone aquí, es más amable que el collar de púas, entonces cuando el perro tira lo que hace es que se redirecciona un poquito hacia ti, es un poquito incómodo hacia detrás y la tendencia es a tirar menos. ¿Es efectivo o no es efectivo? Bueno, depende del perro, ¿no? Depende de lo pasado de vueltas que esté, depende del problema, pero te diré que vas a ir pues más cómodo si llevas ese arnés, aunque no tengas técnicas de manejo. Por supuesto, hay muchísimas técnicas de manejo. Dime si quieres que os hable sobre técnicas de manejo en otro vídeo y si me dices que quieres que hable de técnicas de manejo, ¿qué prefieres? ¿Que no tire de la correa o que no reaccione? Porque hay técnicas pues más orientadas para que no tire la correa, otras técnicas más orientadas para que no reaccione, déjamelo abajo en los comentarios y voy a estar leyéndolo, ¿vale? Entonces, este arnés pues bueno, te va a ayudar, ¿no? Como te digo, en función de la intensidad del problema, te va a ayudar más o te va a ayudar menos, pero es una solución más amable, ¿no? Si no tienes ninguna técnica, nada de manejo, algo, alguna mejora, puede ser que notes ahí y de una manera más amable. Y lo último que quiero comentarte es el collar halti. El collar halti es una especie de bozal collar que se lo pones en el morro al perro y anclas el mosquetón por aquí, como por nuestra papada, ¿no? Lógicamente, si tira, él pues se va como, ostras, qué incómodo, ¿no? Tirar así. Tienes que ir con mucho cuidado, evidentemente, le podrías llegar a hacer daño en las cervicales. Es un collar que yo te diría que te lo debería prescribir un profesional con un poquito de supervisión, especialmente si tienes un problema importante, ¿no? Con tu perro, porque tienes que hacer un buen uso de él. Tienes que hacer un buen uso de él, si no, pues puedes causarle lesiones bastante importantes a nivel de cervicales. ¿Es efectivo o no es efectivo? Bien utilizado, pues utilizado con las precauciones adecuadas, te va a ser quizá el más efectivo para que no tire. También para gestión, tema de reactividad y tal. Bien utilizado, con técnica, bueno, puede serte un acelerador del proceso. Entonces, tanto el HALTI como el arnés redireccionado, el arnés antitirones, siempre deberían ser medidas provisionales. No te tienes que quedar con poner ese tapón, ese tapón al problema para que no se exprese el problema, sino que tienes que ir más allá y trabajar, pues, en la causa, en la causa que está originando el problema, en la teología del problema, ¿no? Que está manteniendo que mi perro quiera tirar, que está manteniendo, que está provocando que mi perro sea agresivo, sea reactivo. Entonces, ir a lo que está provocando ese síntoma, ¿no? Solucionar lo que está provocando el síntoma y entonces luego, pues, automáticamente el síntoma va a desaparecer sin el parche. Entonces, mientras trabajamos en la solución de que provoca el síntoma, sí que es bueno apoyarnos o puede ser bueno apoyarnos en estas herramientas que te he comentado. Bueno, nada más. Creo que te he explicado todo lo que quería explicarte en este vídeo y ahora te hago una pregunta. ¿Qué collar o qué armés utilizas tú? Déjamelo abajo en los comentarios que me gustará saberlo. Y bueno, decirte que si estás estancado y has probado bastantes cosas que has visto en los vídeos, pero no acaba de funcionarte y estás decidida o estás decidido a solucionar tu problema, visita la página web que te estoy dejando por aquí arriba. También te voy a dejar abajo en la descripción. Vas a ver mi programa de entreno, mi programa paso a paso. Es un programa con el que ya he ayudado a más de 4.000 alumnos de manera online y que está funcionando súper bien. Y para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta también por aquí arriba os voy a dejar acceso a la información también abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, por último, te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo pues para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como estos todas las semanas. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Gracias!